Por Siempre Me guía Jesús Me guía su amor Me da libertad Me da su amor Camino en su paz Camino en su amor Nunca temeré Si Él está conmigo Nunca Jesús Me dejará un momento Porque su amor es inmenso Para mí En Él confiaré Y nunca me abandonarás Amor No hay otro como Jesús No lo hay Por Siempre Y continúa la diferencia musical Los hermanos Martínez Por Siempre Eso es así Gózate mi hermano A mi Señor Yo nunca dejaré Yo nunca dejaré Señor De alabarte solo a Ti Caminaré en voz de Ti Para llegar hasta el final Por Siempre Por Siempre El verdadero amor Pero no lo encuentran En el mundo de perdición Busca a Jesucristo Antes que sea tarde La mente Es tiempo perdido Lamentando la oportunidad Hoy Jesús Jesús Te está llamando Ven a Él No tardes más Porque el Señor Muy pronto viene Y que será de Ti Si al Señor No le das corazón Que será de Ti Por Siempre Por Siempre Todo el mundo busca El verdadero amor Pero no lo encuentra En el mundo de perdición Busca a Jesucristo Antes que sea tarde Y la mente Es tiempo perdido Lamentando la oportunidad Hoy Jesús Te está llamando Ven a Él No tardes más Porque el Señor Muy pronto viene Y que será de Ti Si al Señor No le das corazón Que será de Ti Y que será de Ti No quiero Señor No quiero Señor Estar lejos de Ti Si Tú eres para mí Mi vida y mi salvación Ayúdame Señor Ayúdame Señor A vivir en Tu amor Que por más que por más que el diablo No podrá separarme No podrá separarme de Tu amor Si Tú eres para mí La razón de mi La razón de mi existir Martínez Por cien Por cien Eso es así No podrá separarme de Tu amor 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 No podrá separarme de Tu amor